Los motilones ya probaron la miel de la victoria. Su gente lo vio entregado en la cancha. Ahora viene un reto de marca mayor. Enfrentan al campeón. Un equipo grande y que ruge fuerte. Cúcuta Deportivo Independiente Santa Fe. El sábado 7 de febrero a las 20 horas. Orwin Esports.